Esto va a la prueba, pero si esto es más alto que tú Va como muy bien, ¿no? Hostia Esto sí va bien Esto va muy bien ¡Ostras Jordi! Este ruido me encanta, ¿eh? A ver, vuelvo a hacer, pongo el sonido aquí, mira ¡Oh, qué fino, tío! ¡Gracias! ¡Gracias!